Como ya he dicho en otras ocasiones, no es necesario hacer un gasto excesivo ni esforzarnos demasiado en la cocina para conseguir grandes platos. Y este pastel sin horno es una demostración de ello. No dudes en probarlo porque el resultado es exquisito y si tienes niños en casa lo podéis hacer juntos. Y os encantará y os lo vais a pasar súper genial, así que probad esta receta, es maravillosa. Antes de ir con ella por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Lo que vamos a necesitar son 300 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar, 20 galletas tipo Oreo, que no tiene por qué ser Oreo, que podéis utilizar una marca blanca. 200 ml de nata o crema para batir, 4 hojas de gelatina neutra o 12 gramos de gelatina neutra en polvo o 20 gramos de cuajada, podéis utilizar cualquiera de estos tres ingredientes, 100 ml de leche y 50 gramos de mantequilla. Separa las galletas de la crema del relleno y resérvalas por separado. Tritura las galletas con un robot de cocina o metidas en una bolsa con un rodillo y reserva una cuarta parte de las galletas trituradas porque las vamos a usar para decorar la parte superior del pastel. Y ahora coloca la mantequilla en un cuenco y derrítela en el microondas y mezcla esta mantequilla derretida con las galletas trituradas. Mientras vamos a poner la gelatina a hidratar en agua y vamos a dejar que repose 10 minutos. Coloca las migas de galleta en el fondo de un molde desmontable, que puede ser no desmontable si queréis, pero a mí me gusta más usar un desmontable para este pastel. Y presiona bien para que no queden huecos. Guarda en el frigorífico hasta que se endurezca, que eso llevará unos 30 minutos o una hora. Coloca el relleno de las galletas y el queso crema en un cazo y calienta a fuego medio. Remueve bien hasta que ambos ingredientes estén bien integrados. Y añade también el azúcar y la leche. Cuando empiece a hervir, añade la gelatina ya hidratada y escurrida, por supuesto, y remueve bien hasta que se disuelva. Y cuando ya esté, espera que se enfríe y coloca la mezcla en otro cuenco. Pon la nata, que deberá estar bien fría, en un cuenco frío. Y también la batimos con unas varillas hasta que esté un poco montada. Insisto, un poco montada. Es decir, no necesitamos una nata súper montada. Con que esté un poquitito nos vale. Cuando ya esté, añade la nata a la mezcla que preparaste anteriormente. Y remueve haciendo movimientos envolventes. Así nos va a quedar más esponjosito. Finalmente, coloca la mezcla encima de la base de galletas, después del reposo de 30 minutos a una hora que habíamos hecho, y deja que repose al menos 6 horas en el frigorífico. ¿Pueden ser 4? Sí. Pero yo recomiendo 6. A partir de 6 y si ya dejáis toda la noche, todavía más rica. La tarta de queso bien reposadita. Y finalmente, cuando ya ha pasado el tiempo de reposo, decoramos con las niegas de galleta que teníamos reservadas. Vamos a cubrir toda la parte superior. Y si quieres, las puedes tamizar para que queden más finitas. Yo he utilizado un molde demasiado grande. Mi molde es de 22 centímetros de diámetro. Yo os recomiendo usar uno más pequeñito. ¿Por qué? Porque queda así de finita. Y evidentemente está igual de rica, pero no es tan vistosa. Así que yo he probado otras veces con un molde de 17 centímetros y queda ahí perfecta. Así que es mi recomendación personal. Y hasta aquí la receta. Que la disfrutéis. Está buenísima. Os va a encantar. Y si la hacéis con los niños, os lo vais a pasar. Pipa. Antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal. Compartidlo con vuestros amigos. Dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Y dejadme unos deditos arriba. Y también podéis seguirme en mis redes sociales. En Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal!